El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Catepec Y hay el amor para la familia Taboada Segura Resultando esta bonita pieza ¡Sale! ¡Vamos a bailar! ¡Te doy mi corazón! ¡Vivo! Lleguen incontenibles sonido Evers Rodolfo Ramírez para la familia Quis López ¡Amor, amor, amor! ¡Voxara! ¡Wen y el Pequeño Vladis! ¡El Padre Lesuar! ¡Organización Sex Pistols! ¡Tocuila Sex Coco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Morido! 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 ¡Vamos a ver! ¡Viz Gavitz allá! En Ciudad Jotero Ciudad Peluche Ciudad Peluche ¡Viz Gavitz! ¡Vale! ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabor! ¡Vora cumbia sabrosa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Sale Últimos amores 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 a las luces si querieron El incontenible de los sonidos En México esta noche Para usted Continuamos adelante Bienvenidos al espectáculo Que está marcando la diferencia En todo México Si señor Bienvenidos a la versmanía El sonido que está llegando